Las mariposas vuelen en las flores y bailan felices al volar Viendo estas lindas, coloridas mariposas yo paso el día así ¡Oh, qué bonitas mariposas en todos lados! ¡Oh, qué bonitos colores! ¡Yo amo el bailar con las mariposas! ¡Oh, qué preciosas alitas! Las mariposas vuelen en las flores y bailan felices al volar Viendo estas lindas, coloridas mariposas yo paso el día así ¡Oh, qué bonitos colores! Gracias por ver el video.